Haggis Classic absorbe y vos ahorrás, porque ahora tiene canales activos que distribuyen el líquido por todo el pañal, aprovechándolo más para menos cambios. Y su gel superabsorbente garantiza una mayor absorción. Haggis Classic con canales activos, absorbe y vos ahorrás. Ser papás es un mundo nuevo. Haggis, aprendiendo juntos. Be Haggis.